Aquí todos andan con más de tres para brillar Yo fui solo a tu pedazo, tú que eres popular Sentirás ese sablazo y harás que no es contigo Ese producto tiene más impacte que contenido Pupilo de la sombra de un colegio distrital Cargando con más peso de lo normal Se hace grande siendo niño Huyéndole a delitos por criterio La decisión te salva y no es sencillo Rompí la búsqueda, mis referencias vida Se burlaron de la banda y samplean jazz Pues qué ironía Llegando a Queen se me acabó la gringuería Cruzando el JFK, sudando frío y sin cocaína He tenido que viajar un par de veces Me devuelvo porque quiero romperla desde Colombia Si vas para afuera, por si las moscas No hables mierda del país Que no eres rico haciendo DoorDash Es innegable, hay un problema grave Pero una cosa piensa el amo y otra cosa la mascota Hay beats que cogen a los golpes Qué redundancia Hay gente que no aprende ni a los golpes Qué redundancia Que la abundancia No llegue jóvenes, no quiero órdenes Por eso en mi empresa soy la ganancia Desde pelao me siento ajeno No lo niego, pero mencionará mi nombre Cuando tengan que contar el cuento La rumba es para los amigos Que no tengo mi círculo cada vez más pequeño Que tema, sobate sin pomada Que este sol quema Cerca de la montaña Tomando agua panela Y la nuca está en el beat ¿V� cierro? No lo sé Oh Gracias por ver el video.